Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte una bienvenida en Facebook Live y en YouTube Live a esto que es el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Todos los días leo un libro. Es la biblioteca más grande de conocimientos hispanos al respecto de marketing, negocios y desarrollo personal. Como te dije, todos los días leemos un libro. Es el reto para poder compartir y transmitir conocimientos. ¿Por qué? Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Así que si quieres mejorar tu vida, si quieres mejorar tu estilo de vida y solucionar cualquier problema, siempre a través del conocimiento puedes encontrar soluciones a los problemas que tienes. Y es por eso que lo leemos. Si tú básicamente lees, vas a ser la persona más inteligente del mundo, vas a ser la persona más capaz del mundo, con muchas más conexiones neuronales, con mucha más capacidad de encontrar soluciones a los problemas que pueda tener en su vida. Hoy voy a hablar un poco más rápido de lo normal porque tengo muchísimo contenido que compartir. Este es un libro fabuloso que se llama Súper Pequeño. Puedes ver, tiene apenas 150 páginas, algo así. Déjame ver, 160 páginas y se llama Los 18 Secretos de Rafael Pantoja de Cómo Hablar en Público. Los 18 Secretos de Rafael Pantoja de Cómo Hablar en Público. Hola, hola Alexis. Hola, hola Shari. Qué gusto saludarles. Hola Hugo Almanza, PNL. Dice, vamos a leer de PNL seguramente. También vamos a escribir un libro sobre eso. Hoy, súper importante el contenido, súper valioso, Los 18 Secretos. Es un libro pequeñísimo, pero realmente, Helio, te desperté. Qué bueno. Realmente refleja toda una gran sabiduría. Una gran sabiduría al respecto de cómo hablar en público. Cómo aprender a comunicarte mejor. Cómo aprender a impactar mucho más cuando hables en público. Hola, hola. Emprende hoy. Felicidades. Muchísimas gracias por tus buenos comentarios. Voy a hablarte, entonces, de estos 18 secretos. El primero de los 18 es, Dios nos dio un milagro y se llama Boca. La capacidad de comunicarnos con otras personas, la capacidad de impactar, de crear imágenes en la mente de otros, de crear ideas y poder comunicarte, transmitir lo que tú tienes dentro, libro. Él lo denomina como un milagro. Gracias, Alexis. ¿Dónde lo puedes encontrar? No sé, yo lo tenía ahí. Te voy a... Artemis Edinter dice que es la... Busca el título, Los 18 Secretos de Rafael Pantoja. Seguramente está en Amazon. Yo tengo muchos libros aquí, entonces siempre leyéndolos. Denle rápido que tengo que dormir súper bien, Helio. No sé. El secreto número dos, expresión corporal. No es la boca lo único que tenemos para comunicarnos con otras personas. También tenemos las expresiones faciales. También tenemos el movimiento corporal y todo eso expresa. También tenemos la tonalidad de nuestro enfoque tonal, ¿sí? Así como se escucha la expresión tonal, que es la variación en cuanto a velocidad, la variación en cuanto a fuerza de nuestra voz. Eso también es manera de expresar. Entonces es importantísimo que no es sólo el mensaje, no sólo son las palabras que decimos, sino la forma en la que decimos esas palabras. El elemento número tres, el orador no nace, se hace. Esto es definitivo. Me acuerdo contigo, Helio, que en algún momento tú me comentabas, yo quiero aprender mucho más de cómo hablar en público y la manera en la que lo voy a lograr es precisamente practicando al respecto. Fundamental lo que decimos, porque el orador no nace. Nadie nace con experiencia al hablar. De hecho, nadie nace sabiendo hablar. Pero con la práctica, con las mejoras de nuestra capacidad a través de hacerlo una y otra vez, podemos desarrollar esta habilidad. Así que el orador no nace, se hace. Practicando definitivamente. El secreto número cuatro, no es obligación, me encantó este, no es obligación del oyente prestar atención. Es obligación de quien habla captar la atención del oyente. Entonces, por ejemplo, ahora mientras yo hablo, si tú estás en YouTube o si tú estás en Facebook y no tengo tu atención, no es tu culpa. Es mi culpa por no captar la atención correctamente, por no hacer lo que requiero hacer, ya sea expresión tonal, expresión corporal o simplemente el mensaje que estoy transmitiendo, requiero mejorarlo si fuese el caso. Entonces, como te decía, no es culpa del oyente el no prestar atención, es culpa de quien habla el no captar la atención del que está escuchando. Ese es el cuarto. El quinto, una persona motivada actúa y una persona convencida puede que sí actúe o no actúe. ¿Cuál es entonces la intención de quien habla siempre? Es crear motivación, crear un deseo real por tomar una acción. No es que estemos vendiendo, pero siempre que nos comunicamos estamos vendiendo una idea y queremos que alguien realice una acción. No hablamos nada más por hablar. De hecho, ese es otro de los secretos que te voy a compartir más adelante. Pero básicamente entonces, una persona motivada hace las cosas y tú como una persona que se comunica, quieres que los demás estén motivados, crear motivaciones dentro de ellos a través de tu comunicación. El sexto elemento, el orador que no toca, este anótalo. De hecho, todos deberías estarlos anotando si quieres aprender a hablar mejor en público, pero el orador que no toca las emociones es olvidado, es olvidada. Definitivamente, si quieres ser alguien importante en el hablar en público, alguien que impacte, requieres tocar las emociones de las personas con quienes te estás comunicando. Definitivamente. El séptimo secreto, las palabras dinamita. Le llamo palabras dinamita a la combinación de la razón con la emoción. Como sabes, hay personas que son más racionales y hay personas que son más emocionales. Lo que sí es cierto es que ambos son racionales y emocionales. Todos los seres humanos, aunque seamos la más grande esponja de emociones del mundo, o seamos la computadora más racional del universo, la esponja de emociones tiene razón y la computadora de razones tiene emoción. ¿Cuál es entonces la mejor manera de impactar? Sí, toca las emociones, pero sí usa la razón. Entonces, combinar ambas es lo más poderoso cuando hablas en público. No solo pura emoción y no solo pura razón, sino la mezcla de ambas. Fundamental y me encantó. Este también es muy distinto a lo que normalmente piensas al respecto de hablar en público. Dice, el que se siente infaliblemente seguro todo el tiempo al hablar, no sirve para hablar en público. No sirve. Si te sientes todo el tiempo seguro al hablar, no sirve. ¿Por qué? Porque el speaker, el motivador, el que habla, el conferencista, el político, la personalidad de televisión, necesita siempre sentir una pequeña inseguridad. ¿Cuál es esa pequeña inseguridad? Es la atención, el estar atento todo el tiempo o atenta a que algo puede fallar, a que algo puede suceder. Y entonces siempre, nunca, nunca tienes confianza absoluta. Saludos, Santiago. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por tus buenos comentarios. Nunca como persona que habla, como speaker, como político, como estrella de televisión, puedes tener confianza total sobre ti. Es que yo ya puedo, entonces agarro el micrófono como sea. No. Siempre mantén esa alerta, estado de alerta, cuando estás hablando en público. Fundamental. Y de hecho, los mejores speakers, podemos verlo en ellos, de que están todo el tiempo alertas, todo el tiempo presentes. Aware, ¿me entiendes? Todo el tiempo están, hey, ¿qué está pasando aquí? Son las personas más conscientes de lo que hay alrededor de sí mismos. Aunque pareciera que están hablando como computadoras automáticas, no. Siempre están alertas a lo que sucede a su alrededor. Ese es el secreto número ocho. El secreto nueve, el que se, el condimento del discurso. Son los detalles y las ilustraciones. Si no te ponemos ejemplos gráficos cuando hablas, ya sea con nuestra expresión corporal o con ejemplos de colores, de texturas, de cosas que puedas imaginar, historias que te cuente. Básicamente, en un discurso, en una conversación, las ilustraciones, los ejemplos son el condimento. Si yo solo te dijera los dieciocho pasos son uno, este, dos, este, tres, este. Sin darte ejemplos específicos, no habría picante, no habría condimento, no habría sabor. Sería algo bastante complicado de entender. El elemento número diez, o secreto número diez, este, presta mucha atención. El secreto del discurso improvisado. ¿Cuál crees que es el secreto del discurso improvisado? Muy fácil. No hay discurso improvisado, no existe discurso improvisado. Realmente, siempre que improvisas, algo sale mal. Siempre que improvisas, no tienes tu mejor presentación. La única manera de crear un buen discurso, una buena conversación al hablar en público, es preparar lo que vas a hablar. Preparar lo que vas a decir. Como ves, yo no tengo un súper guión, pero sí tengo las notas especiales de lo que voy a compartir cuando estoy hablando al frente de otras personas. Por el respeto a mí mismo y, primero que nada, por el respeto a quien escucha. Saludos desde Chile. Muchísimas gracias, Oscar, por tus buenos comentarios, como siempre, y por los corazoncitos, Alexis. ¿Qué más? El secreto número once. Ayudas visuales. El uso de props. Ayudas visuales en 3D. Le llama Rafael Pantoja. ¿Qué son las ayudas visuales? Uso de props, de elementos especializados físicos. Ejemplo, voy a hablar de un sombrero, entonces llevo un sombrero. Yo hablo en el club de la mente del libro. Sería muy difícil hablar de un libro que no lo tengo aquí físicamente. ¿Me entiendes? Este es un prop. Prop le llaman en actuación, de hecho. ¿Ves? Se puede ver, se puede tocar, tú puedes sentir algo físico. Ayudas visuales en 3D. Siempre fundamental. Cuando solo tratas de pintar una imagen con tus palabras, claro, si es hábil, puedes hacerlo. Pero cuando tú le muestras algo físico aquí, mira, lo puedes tocar y lo puedes ver físicamente, eso ayuda mucho más al entendimiento, a la facilidad de comprensión de otras personas. Y por lo tanto, el impacto que tiene ese mensaje. Ey, si me llegó, me acordé. Tú estás sentado, ves una cosa física y te llega mucho más el mensaje. Definitivamente importante. El punto número 12, o secreto 12. Si no tienes propósito al hablar, mejor no hables. Dice, hasta el necio es tomado por sabio cuando se queda callado en el momento correcto. Muchísimas gracias, brujito, no has cambiado tu nombre. Entonces, si no tienes un propósito antes de hablar, mejor no digas nada. Mejor no hables. Siempre. No tienes nada bueno que decir, no digas nada. José Manuel, muchísimas gracias por los saludos. El punto 13. Llame la atención exagerando. Haga una montaña rusa emocional y habla de los más grandes speakers que comienzan a veces diciendo, hey, ¿cómo están todos? ¿Me entiendes? Llamando la atención cuando están en algún momento calmado, captan la atención de esa manera. Y no se trata de ser amarillistas, de ser exagerados, pero sí de crear esa montaña rusa emocional. ¿A qué me refiero con eso? Un gran speaker sabe incrementar la velocidad cuando tiene que incrementarla y de pronto hacer una pequeña pausa, incluso bajar tu expresión tonal cuando vas a hablar sobre otro tema. ¿Me entiendes? Básicamente es una persona que sabe jugar con esta expresión tonal, corporal y con las emociones que se van generando. Porque cuando tú hablas, básicamente creas una película mental en la gente de las otras personas. Cada una de las palabras que yo estoy diciendo ahora se ven interpretadas en tu cerebro mediante imágenes. Entonces es una pequeña película que va corriendo a través de toda tu mente mientras yo voy hablando. Así que por eso lo más interesante para mantener a la mente del que escucha prestando atención es precisamente saber jugar. Más que jugar, saber cómo comunicarse. Ese es el secreto de la comunicación. Saber variar tu tonalidad, tu expresión corporal y la emoción que esto conlleva. Fundamental. El punto número 14. Cada público es distinto. Demasiado real, demasiado cierto. Si yo voy a Japón y les hablo a ellos, obviamente suponiendo que entienden español o que tengo un traductor, y si voy a Bulgaria y si voy a Argentina y si voy a Estados Unidos, cada público va a ser diferente. Incluso si voy con jóvenes de 15 años o niños de 2 años o personas de 80 años, o si voy solo con hombres o si voy solo con mujeres, cada uno va a tener una diferente manera de expresarse. O si voy solo con abogados o si voy a una cámara de comercio o si voy a donde están los bomberos, van a tener una manera distinta. Saludos para ti, Cota Ernesto. Muchísimo gusto. Muchas gracias por tus buenos comentarios. Eso estuvo fregón. Muchas gracias, Hugo, por tus buenos comentarios. Una vez más, entonces, cada público es distinto. Así que prepárate para tu público. El punto número 15. A la prensa. Estos últimos, del 15 al 18, son sobre temas más sociales, así que los voy a hablar más rápido. A la prensa no se le comunica con emoción. Importantísimo. Cuando hagas algo de prensa, no hables con emoción, habla con razón, porque ellos están buscando la manera de encontrar algo malo en lo que dices. Y más que encontrar algo malo o algo bueno, pues la prensa lo que quiere son datos. No quiere que le digas, ay, pues yo me siento así. Datos específicos para poder hacer sus redacciones. Muchas gracias, Irving, por tus buenos comentarios. ¿Qué más? El punto 16. En la radio es el lugar donde más se puede jugar con las emociones, donde más se puede alterar. ¿Por qué? Porque no hay expresión corporal y entonces toda la expresión es tonal. Tú puedes jugar mucho más aumentando la velocidad, disminuyendo la velocidad, aumentando tu tono, disminuyendo tu tono para poder generar emociones. De hecho, en algún momento estudié al respecto de este tema de la locución interpretativa. Le llamaban artística interpretativa. Y hay muchísimas cosas que se pueden hablar sobre ese tema. El punto número 17. La televisión es delicada. Le llaman aquí. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder, mucho alcance, pero es en vivo, ¿no? Y entonces cuando tú estás haciendo todas estas cosas. ¿Algún tema sobre ventas y liderazgo? Por supuesto, tenemos ya algunos videos sobre ventas y liderazgo. Un video en YouTube que tengo muy interesante, una entrevista sobre cómo ser un líder. Y muchos, muchos videos de ventas en el canal de YouTube Ernesto, por si quieres visitarnos. Búscanos en YouTube Gabriel Blanco. Pero vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por los buenos comentarios. La TV, pues es más delicada porque tienes esa diferencia, ¿no? De que sí hay expresión física. Hay expresión corporal. Y te están juzgando todo el tiempo, etc. ¿No? La tele es como lo más estético que existe en el mundo. De hecho, la tele y el cine es lo más estético. En la radio no importa si estás en bikini. Nadie sabe. Y en una conferencia en vivo, pues es obvio que no es lo perfecto. Es algo que aunque esté preparadísimo, no puede ser tan perfecto como en la tele. Entonces, la tele es lo más delicado que hay en expresión corporal. Y por último, los mitines políticos son emocionales. Ahí no llegas a hablar de razón y de datos. Y si hablas de datos y razón, pues debes agregar emoción siempre en este tema político que no es el tema de ahora. Muchísimas gracias Alexis y Ernesto por tus buenos comentarios. Eso es todo por este video. Creo que me pasé seguramente porque hay mucho contenido. Espero que te haya servido, que hayas anotado. Si no puedes volver a verlo, si no lo ves aquí en YouTube todos los días, te suban estos videos. Esto es el Club de la Mente. Muchísimas gracias, Oscar, por tus buenos comentarios. Los 18 secretos de Rafael Pantoja de Cómo Hablar en Público. ¿Quieres saber hablar mejor en público? Realmente, a pesar de ser un libro muy pequeño, es un conglomerado enorme de sabiduría experiencial al respecto de cómo hablar en público. ¿Quieres aprender más de eso? Definitivamente es un gran libro totalmente recomendado. El Club de la Mente todos los días leo un libro, todos los días más información y más conocimiento. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos o nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, es por eso que más conocimiento aplicado son mejores decisiones en nuestra vida y, por lo tanto, la solución a todos nuestros problemas. Muchísimas gracias, Otoniel. Muchísimas gracias, Renato. Nos vemos mañana en el Club de la Mente. Secretos de Marketing en la mañana. Estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente. Nos vemos muy pronto.